Hola hermosa familia, ¿cómo están? Estamos en una cápsula más para campeones que los ministerios Palabra de Honor preparan para ti día con día. ¿Sabes? Lo más importante en este ministerio es bendecir tu vida con la Palabra de Dios. Es por eso que extraemos estas porciones de la Biblia para que tú las declares, las tomes, ¿verdad? Y sean parte de tu vida. Así que de acuerdo a nuestro programa de lectura, el día de hoy tenemos que leer el Salmo 138. Y yo te voy a leer algunas porciones de este Salmo. Te voy a leer el versículo 3, el 7 y el 8 en la Reina Valera 1960. Muy bien, dice así, versículo 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Versículo 7, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermosa promesa tenemos el día de hoy para nuestras vidas. Primero te está diciendo, cuando yo clamé, tú me respondiste con vigor. Quiere decir que me fortaleciste, me levantaste, ¿verdad? Y con esa fuerza y ese ímpetu que es en la Palabra de Dios, Él te respondió. No te deja allí tirado. Tu Padre te ama y Él responde a ti. Después te dice que cuando tú estés en medio de la angustia, Él te va a dar vida. Así es, su Palabra te da vida, ¿sabes? Porque ella es medicina a todos tus huesos. Ella es viva y eficaz. Así que basta con que tú tomes la Palabra de Dios, comienzas a declarar los versículos que en ella están escritos y vas a comenzar como tus huesos, como tu vida, ¿verdad? Cobra fuerzas y vida. También Él te dice, ¿verdad? Que Él te salva con su diestra. Y esto, esta parte de la Biblia donde te dice, bueno, esta porción del Salmo donde te dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir todo propósito en tu vida. Tú vas a estar predicando la Palabra, tú vas a estar en libertad, porque para eso vino Jesús, para que tú tengas esa libertad, tú vas a tener esa paz. Y no es que la vas a tener, sino que la vas a manifestar, porque Jehová va a cumplir ese propósito por el cual tú fuiste dejado en esta tierra. Él lo va a cumplir. Solamente tú tienes que creerlo, declararlo y decirlo, sí, Señor, yo aquí estoy. Porque la misericordia de Dios es siempre, es siempre y todo el tiempo está contigo. Así que, ¿sabes? Él no va a desamparar la obra de sus manos, porque tú y yo somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Él ya preparó. Así que, ¿sabes? Él va a cumplir el propósito que está en ti, que está en mí. Gracias, Señor, porque me amas tanto, porque yo lo creo y porque yo me veo realizando lo que tú has determinado para mi vida. Gracias, yo te bendigo donde quiera que tú estés y yo declaro que tú tomas esta palabra y la decretas en tu vida. Nos vemos hasta la siguiente cápsula. Bendiciones.